De la serie Deslices para Poesía en Yautepec. Muchísimas gracias por la invitación. Mi abuela en patines. Mi abuela en patines. Siempre pensé en mi abuela en patines. Hubiera sido fácil, de no ser porque sí pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El problema es que dejó de bailar demasiado pronto. Y cuando se dio cuenta, ya no había patines de su número, ni pistas, ni ganas, porque a veces hacen falta más que los patines, las ganas. Y una voz que te jale a la pista, en patines o en zapatillas, una voz apuesta y generosa. ¿O no? Quizá solo una voz. Por eso luego parece que una siempre habla sola, pero las ganas, decía mi abuela, y escuchábamos gorriones en el patio que bailaban. Aunque varios pares trajo de fayuca, alcanzó a conseguirme unos que estrené en una pista de debut y despedida, lo que ya no sé si de patines o de zapatillas. ¿Dónde? Eso del deslice me negó un poquito, a veces, pero no mucho, porque las ganas, decía en patines mi abuela, sus breves zapatillas y un vocerío de aves en el patio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.